Muy bien, vamos a hacer el particionado manual. Para eso, pinchamos en algo más y le damos a continuar. Muy bien, aquí tenemos un diagrama con nuestro disco duro. En este caso, la barrita entera representa la totalidad del disco duro. Lo que hay en verde es el disco, la primera partición, que en este caso está hecha en EXT4. Porque es aquí donde está mi viejo Ubuntu, pero que lo podéis interpretar como si fuera un Windows normal, solo que estaría en NTFS. Muy bien, el resto, lo que se representa en gris, es espacio libre que tenemos en el disco. ¿Veis? Espacio libre y la partición de mi antiguo Ubuntu, Windows o cualquier otro sistema operativo. Dicho esto, vamos a empezar. En este caso, yo os voy a explicar cómo funciona un particionado especial, que es el que hago yo habitualmente, que consiste en separar la carpeta Home del resto del sistema. ¿Qué ventajas tiene esto? La carpeta Home viene a ser una especie de mis documentos especial. En la carpeta Home, en Linux, se guarda todas las configuraciones del sistema, los favoritos del navegador web, las descargas, las contraseñas, el historial, y no solo del navegador web, sino las preferencias del sistema. Por ejemplo, si tú cambias el tema de Ubuntu y le cambias las carpetas, el color de las carpetas o el fondo de escritorio mismamente, todo eso queda guardado en tu carpeta personal, en tu Home. Por eso, en caso de catástrofe y que quieras volver a instalarlo en un futuro, con cargarte solo la partición RAID y reinstalar en la partición RAID, conservando la Home, no se pierde absolutamente nada. Una vez dicho esto, os voy a explicar por qué se puede hacer esto, y es que Linux es muy modular. En Linux, el árbol de directorios cuelga del directorio RAID. El directorio RAID no es más que un simbolito, para explicarlo mejor, vamos a venir a las carpetas. Ahora mismo estamos en lo que es el directorio RAID, aquí lo veis, se representa como una barrita, y a partir de aquí cuelgan el resto de directorios. Por ejemplo, Home sería barra Home, y Ubuntu pone carpeta personal, pero realmente si entramos a una terminal veríamos que es barra Home barra Ubuntu. Entonces, cada directorio, cada carpeta, si tuviéramos suficientes discos duros y suficientes particiones, si quisiéramos, podríamos montarla en una partición diferente, o incluso en un sistema, en discos que no estuvieran en nuestro propio ordenador, sino que estuvieran en red. Pero esos son temas muy avanzados y no vamos a entrar en ellos. Por eso se puede hacer lo de separar diferentes carpetas en diferentes particiones. Ah, bueno, al lío, ¿cómo hacerla? Escogemos el espacio libre. Vemos que yo tengo aquí 43.686 MB. Clico en Añadir. Y me sale un diálogo. ¿Tipo de la nueva partición? ¿Primaria o lógica? Aquí os toque explicar un poquito de teoría, si me lo permitís, y espero que sí. Y se trata de lo siguiente. En un disco duro, por defecto, solo puede haber cuatro particiones. Esas particiones se llaman particiones primarias. Lo que pasa es que cuatro particiones se quedan muy cortas para un uso un poco más avanzado del ordenador. De modo que se inventó un nuevo tipo de partición que se llamó la partición extendida. Una partición extendida es un tipo especial de partición primaria, pero que en su interior puede albergar un tipo especial de partición llamado partición lógica. Se comenta por ahí que en una partición extendida puede haber infinitas particiones lógicas, pero esto no es así. En un disco duro, entre las particiones primarias y las lógicas, puede haber un máximo de 14 particiones. 14 particiones ya es un límite bastante elevado. Un usuario normal no va a utilizar nunca tantas particiones. Esto es válido para los discos duros, tanto los nuevos como los tradicionales. Sin embargo, en los nuevos hay un cambio, por así decir, pues también admiten el GPT. GPT es el sustituto del MBR. Y os estaréis preguntando, ¿y qué leches está diciendo este tío? El MBR es el MasterBotRecord. Esto que acabo de nombrar es un espacio que hay en los discos duros, que tiene un tamaño muy limitado. Y es ahí desde donde se arrancan los sistemas operativos, es decir, donde se instalan los gestores de arranque. Entonces, por limitaciones de arquitectura, de tamaño y demás, el límite de las particiones es el que nombré antes, de 14. Sin embargo, el GPT, que por otra parte solo funciona con las nuevas BIOS EFI y UEFI. Si no sabes qué tipo de BIOS tienes, si cuando entras en BIOS puedes utilizar el ratón y lo tienes estilo bonito, es del nuevo tipo UEFI. Si es con pantalla fea de colores de hace 200 años, entonces es BIOS tradicional. El caso es que con este tipo de MBR especial, el GPT, el límite de las particiones ya cambia. Ya sí que el límite crece bastante y hay que hacer otra serie de cosas, pero no vamos a entrar en ellas. De momento, vamos a tomar como válido un límite de 14 particiones. Una vez dicho esto, solo queda decir que Windows solo permite ser instalado en una partición primaria. Linux, no ya solo Ubuntu, sino Linux en general, puede ser instalado en cualquier tipo de partición, lógica o primaria. De modo que aquí podéis escoger lógica o primaria independientemente de lo que querráis hacer. Ahora bien, si bien es cierto que aquí esto es un particionado avanzado, no es tan avanzado como para escoger... Por ejemplo, si escoges partición lógica, en este momento, me parece que ya Ubuntu lo que hace es coger todo el espacio libre y convertirlo en partición extendida. Para dentro de la misma, meter la partición lógica. De modo que ya no va a dar opción a crear una nueva partición primaria. Podemos hacer la prueba. Ahora yo escojo partición lógica y le voy a dar... Os recomiendo que para un sistema de escritorio normal y corriente, en la partición raíz, no os va a ocupar más de 20 gigas nunca. En Linux los programas, en la mayoría de las ocasiones, comparten librerías, de modo que está todo mucho más organizado y optimizado, de modo que no hacen falta esas cantidades ingentes de gigas que se comen otros sistemas operativos. Yo nunca he llenado 20 gigas, y llevo ya muchos años utilizando Linux, y ya les repito que nunca me ha hecho falta más de 20 gigas. De modo que yo creo que con 20 es más que suficiente. Lo ponemos en megabytes, 20.000. A mí me gusta ponerlo al principio, pero podéis ponerlo al final si queréis. El sistema de ficheros, pues este es el formato que le vamos a dar al disco duro. Linux no solo admite estos, admite muchos más. El mejor de todos estos, tanto por prestaciones como por rendimiento, es EXT4. Y en el punto de montaje, escogemos la raíz, que es el simbolito de la barra, y ya está. Le damos a aceptar, y a ver cómo lo ha particionado este sistema. Un particionado manual puro, se haría básicamente a través de consola, con herramientas como FDisk. Pero ahí no vamos a entrar, porque eso sí que es realmente más complicado, y no tan intuitivo. Veis, ahora en el gráfico, se nos ha puesto el sistema operativo que teníamos antes, y la raíz de nuestro nuevo sistema operativo, en este caso Ubuntu. Veis, que ahora hemos dado 20 gigas, espacio libre 23,7 gigas. Ahora vamos a hacer la partición home, espacio libre, añadir, y aún así permite hacer primaria lógica. No sé qué proceso utilizará esto para asignar el espacio a la partición extendida. Me imagino que todo esto guardará registros, para ver cuántas particiones primarias hemos seleccionado, cuántas particiones lógicas, y luego hará una partición extendida del tamaño que sumen todas las particiones lógicas que hemos creado. Quizás me estoy enrevesando mucho, espero que se entienda. Voy a escoger también lógica, y le voy a dar a mi partición home, pues, 10 gigas. ¿Cuánto deberéis darle vosotros? Pues ya depende del uso que querréis hacer de Ubuntu. Si lo vais a utilizar como sistema principal y pretendéis guardar en él las películas que tengáis en CD, la música que tengáis, o que ahí compréis online, todos vuestros contenidos, las descargas que hagáis de internet, todo eso ocupa mucho espacio. De modo que tendréis que darle bastante espacio. Ahí sí que, si tenéis, cuanto más le deis, pues más podréis almacenar. Eso ya depende de lo que tengáis pensado guardar en ella. Yo le voy a dar solo 10 gigas, pues, por falta de espacio. Pero vamos, que cuanto más grande, mejor. Una vez más lo voy a dejar al principio, porque a mí me gusta así, pero si lo quisiera poner al final no tendría ningún problema. Utilizar como sistema de ficheros EXT4, no lo voy a tocar, por las razones que di antes. Y punto de montaje, home. Ya está. Aceptamos. Esto se lo está pensando. Y aquí tenemos nuestra nueva partición. Pensaréis, bueno, pues ya hemos terminado. No, nos falta todavía el último paso. Y el último paso es otra partición. Una partición que se llama la partición SWAP, también conocida como área de intercambio. Si eres nuevo en Ubuntu, a lo mejor lo de área de intercambio te suena... ¡Ay, qué chulo! O sea, que tengo una partición puente, pues, para compartir entre Windows y entre Linux. Pues, lo siento, lo siento desilusionarte, pero no. Esta partición viene a ser el equivalente al fichero de paginación de Windows. El fichero de paginación de Windows se utiliza para cuando te quedas sin memoria RAM, se empieza a utilizar el disco duro como si se tratara de memoria RAM. Y esto lo único que conlleva es una pérdida brutal de rendimiento. Además de que se produce una fragmentación del disco duro impresionante. De todo el sistema de ficheros, increíble. Se fragmenta muchísimo. En Windows tenemos el fichero de paginación que está dentro del propio sistema, en la partición que comparte con el resto del sistema. De modo que en caso de recurrir a él, lo único que nos hace es fragmentarnos el disco duro hasta tasas insospechables. Sin embargo, en Linux lo que tenemos es la partición swap, la partición de intercambio. De modo que al tenerlo separado del resto del sistema, la fragmentación solo se produce en la partición de intercambio. Que tiene un formato especialmente diseñado para el uso que se le va a dar. De modo que, aunque vamos a notar que el sistema va a ir muy mal, porque una vez que empiezas a tirar el disco duro, estamos hablando de una diferencia de rendimiento abismal. La memoria RAM es rapidísima, mientras que el disco duro, en términos comparativos de memoria RAM y la memoria del disco duro, es súper lenta. De modo que, escogemos la partición libre, el espacio libre, añadimos una nueva partición, yo igual la voy a dejar lógica, y ahora vamos a hablar del tamaño. Bueno, ¿qué tamaño darle? Bajo mi punto de vista, si tienes un giga de RAM. Bueno, independientemente de la RAM que tengas, un giga es más que suficiente. Ahora bien, si pretendes utilizar la hibernación del sistema, entonces deberás darle, al menos, tanta capacidad como cantidad de memoria RAM tengas. Es decir, si vas a utilizar la hibernación y tienes 4 gigas de RAM, deberías darle 4 gigas a la partición swap. Si no vas a utilizar la hibernación, pues entonces, olvídate de ello, le das a un giga y ya está. La hibernación consiste en, luego, apagas el ordenador y guardas la sesión tal y como la tienes. Es decir, es como si yo ahora llego, apago el ordenador y cuando lo encienda, me vuelvo a encontrar todo lo que tenía abierto en el momento en que lo apagué. Con todo el trabajo que tenía y demás. Esto se utilizaba antes porque los ordenadores tardaban muchísimo en arrancar y entonces hasta que arrancaba todo se tiraba mucho tiempo. Pero hoy en día yo creo que ya no tiene sentido y nadie lo utiliza. Lo que sí se utiliza es la suspensión, que es diferente de la hibernación. La suspensión guarda la sesión en memoria RAM. De modo que cuando abres la tapa del portátil, lo mueves el ratón, le das otra vez al botón de encendido de tu ordenador, cargas lo que tenías muy rápido porque lo haces desde la memoria RAM, que es muy rápida. Ahora bien, tú prueba a quitarle la electricidad. Si le quitas la electricidad, todo lo que tenías se va al garete. Se pierde porque la memoria RAM se borra en cuanto se le quita la electricidad al sistema. Muy bien, una vez dicho esto, le voy a dar un giga, como dije, mil megas, en términos absolutos y puristas, mil veinticuatro, pero bueno. Y lo dejo al principio. Utilizar como, en este caso, no utilizaremos sistema de ficheros EXT4. Tenemos que escoger área de intercambio. Lo escogemos y vemos que ahora en punto de montaje no nos deja seleccionar nada. Evidente, dentro del área de intercambio no vamos a montar ninguna parte del árbol de directorios del sistema. De modo que una vez escogido esto, le damos a Aceptar. Se está dando vueltas. Y aquí tenemos la partición SWAP, que no hace falta formatearla porque no se utiliza. Como vemos, el diagrama del disco duro nos ha variado con las nuevas particiones. El sistema operativo viejo que teníamos, en mi caso Ubuntu, pero que puede ser Windows o cualquiera, lo tenemos primero. Luego, la raíz de Ubuntu, que en este caso le he dado 20 GB. La home, que le he dado 10 GB, pero que repito, que deberíais darle cuanto más mejor, así podéis guardar más cosas. Y luego la partición SWAP, aquí que la veis chiquitita. Así que una vez hecho esto, le damos a Instalar ahora. Y continúa el proceso de instalación. Ahora nos pide nuestros datos. ¿Dónde se encuentra? A mí me lo ha detectado automáticamente. En España. Me imagino que si estás en Latinoamérica, o en cualquier otro país, pues te detectará automáticamente, en base a tu conexión a Internet, donde te encuentras. Esto es simplemente para establecer la hora del sistema. Continuamos. Ahora nos pedirá los datos del sistema. Distribución del teclado. Español. Esto es simplemente para que nos reconozca las teclas raras que tenemos en el castellano. En el español, como la ñ, el cerrar una interrogación, los acentos. Podéis probarlo aquí. Vamos a comprobar que funciona la ñ. Aquí la tengo. Vamos a comprobar los acentos. Vemos que funcionan. O que cierra la interrogación. La abre y la cierra. En nuestro caso, es que como ya leo casi más inglés que español, al final he dicho a ver si cierra la interrogación. Y claro que la cierra. Es lo típico del inglés. Lo raro del castellano es que la abra. Y vemos que la abre. Continuamos. No hemos tocado nada. Ahora los datos. Su nombre. ¿Qué poner en el nombre? Lo que queráis. Yo. Icpi. Nombre del equipo. Aquí podéis poner lo que queráis. Pero ojo. Lo que queráis sin espacios y sin símbolos raros. Yo lo voy a dejar tal y como está. El nombre de usuario, que lo voy a dejar tal y como está. Vosotros podéis poner lo que queráis. Pero tampoco permite símbolos raros ni espacios. ¿Veis? En cuanto le he dado espacio. Me ha dicho que ya no deja. Y la contraseña. Que nos dirá la fortaleza de la misma. La mía pone que es débil. Bueno. Esta es la que utilizo para las máquinas virtuales. Que solo las utilizo para videos. Y ahora tenemos varias opciones. Iniciar sesión automáticamente. Esto nos va a pedir la contraseña. Cuando iniciéis el ordenador. Va a cargar Ubuntu. Y nos va a pedir ni usuario ni contraseña. Solicitar mi contraseña para iniciar sesión. En este caso. Si os la va a solicitar. Nos la va a pedir. Vais a tener que meter vuestra contraseña. Para poder empezar a trabajar. Y luego cifrar mi carpeta personal. Por si sois un poquito paranoicos. Si no queréis que. Que nadie entre en vuestros. Los ficheros. Esto lo protegerá. Y así estará todo oculto. A ojos ajenos. Continuamos. Y ya empieza. El proceso de instalación. Yo voy a cortar aquí. Porque no vamos a estar esperando a que termine. Y ya luego cuando termine. El proceso de instalación. Pues os vuelvo a ver. En este mismo vídeo. Y continuamos con. Ya con la finalización de la instalación. Bueno. Ya ha terminado el proceso de instalación. Como veis. Como veis. Nos ha salido un mensajito. Que pone. Que la instalación ha terminado. Y que. O bien. Podemos continuar probando. O reiniciar ahora. Yo os recomiendo que reinicéis ahora. Así ya tenéis. Arranquéis desde vuestro propio sistema. Y vemos si todo ha ido. Como debería haber ido. Reiniciamos. Y ahora nos va a saltar un cartelito. Muy extraño. Diciendo que quitemos los soportes extraíbles. Y demás. Para poder apagar definitivamente la máquina. Esto quiere decir. Que si tenéis un CD. Lo quitéis. Y que si tenéis un pendrive. Hagáis lo mismo. Lo desenchuféis. Y luego que presionéis. Enter. Si habéis quedado un poco lento. No os preocupéis. Es que. Yo que soy así. Tengo la máquina virtual. Estoy grabando este vídeo. A la vez estoy codificando otro vídeo. A la vez también tengo. 22 salas de IRC abiertas. Y. Pues si todo eso fuera poco. Pues también tengo el navegador web abierto. Con varias páginas web abiertas. Evidentemente. Para que luego digan. Que un X2 no vale. ¿Veis? Aquí. Abajo del todo. Dice. Please remove installation media. And close the tray. If any. Then press enter. Pues. Si habéis quitado ya el CD. Y el pendrive. Pues le dais al intro. Y. Listo. Dice que ahora reiniciará. Y ahora vemos. Que nos sale. El groove. Esto se pone. De más nuevo. A más viejo. Es decir. Los que están más arriba. Son más nuevos. Y los que están más abajo. Evidentemente. Más viejos. Este. Este. El. El. Ubuntu. Primero. Yo lo tengo. En. Dev. SDA1. Y este. Es el que hemos metido. En. Dev. SDA5. Que viene a ser la partición lógica. Que hicimos al principio. De modo que para arrancar. Pues. Si vosotros lo instalasteis. Con windows. Pues aquí. En lugar de saliros. Como a mi me salió Ubuntu. A vosotros os saldrá. Vuestro windows. Así de simple. Para entrar en Ubuntu. Seleccionamos. Y entra automático. Por defecto viene una cuenta atrás. No me he fijado cuantos segundos son. Pero. Eso luego se puede modificar a posteriori. También se puede modificar que. Que dejéis el ordenador encendiéndose. Y que vosotros os vayáis a por un vaso de agua. Y. Ahí va. Que quería que si arrancara windows. Si yo solo he instalado esto para probarlo. Y a ver como es. Pues en tal caso. Lo único que tenéis que hacer es. Cambiar la. El orden de arranque. Así de simple. Pero no voy a entrar en detalles de como hacerlo. Pues este tutorial. Solo. Comprende la. La instalación de Ubuntu desde cero. Vemos que aquí ya está cargando. Va un poco lento. Por todo. Por lo que os he dicho. Que está haciendo el ordenador a la vez. Muchísimas cosas. Bueno. Vemos a priori. Que la pantalla de inicio. Y ahora mismo es totalmente diferente a lo que teníamos hasta ahora. La han simplificado muchísimo. Y ahora nos pide la contraseña. Mi nombre de usuario entra automático porque no hay otro usuario. Y la contraseña pues la pongo. Otro. Otro. Por si es otro nombre. Otro usuario. La sesión de invitado. Por si queréis dejarle el ordenador a algún amigo y no os interesa que vea lo que tenéis dentro. Pues le decís. Pues oye mira. Entra como invitado y podrá hacer uso del sistema sin ningún problema y sin comprometer vuestros ficheros y vuestra seguridad. De modo que yo entro con IcPi que es mi usuario. Está cargando. Está sonando el ruido. Vamos a la musiquita de bienvenida. Y ya está. El proceso de instalación ha finalizado. Ahora mismo estamos desde el propio Ubuntu. Y ya no estamos desde el LiveCD. Como veis el proceso de instalación ha sido muy simple. Y no requiere, aunque parece, el punto crítico es el particionado. Pero creo y espero que os haya sido útil el vídeo. Bueno, yo ya me despido aquí. Y os veo en otro vídeo. Hasta otra.